Un gustazo, Miquel, para poder seguir charlando contigo, poder seguir compartiendo esas historias y todo lo que conlleva. Nosotros tenemos este ciclo de San Eugenio que va los lunes, miércoles y viernes. Son 30 minutos cada día, pero realmente hay una cantidad de personas para que puedan contar la historia. Desde 1908, imagínate, hasta ahora son 115 años de gloria. Y realmente hay un dicho que los marca a San Eugenio. A San Eugenio lo hace grande su gente, ¿no? Sí, como yo digo, lo que usted está diciendo está buenísimo. Más con exjugadores que tienen mucho para contar. Y a veces uno quiere hablar y no tiene dónde hablar. Y esto para mí es un desahogo y para que mis propios hijos también conozcan un poco. Porque yo los tuve ya cuando me estaba retirando un poco del fútbol. Y ellos no vieron todo lo que yo pude hacer en mis años anteriores con San Eugenio. Y después lo vieron, lo vivieron como entrenador. Eran mis hinchas número uno. Yo me acuerdo de esa final del 3 a 0. No sé si tenés un tiempito, te la cuentas. Sí, por supuesto. Esa final que íbamos perdiendo con Wander, 3 a 0. Mi hija Martina, que es paz en pinta porque en la tribuna es complicada. Fanática además. Y estábamos 3 a 0 y ella agarró, se terminó, salió antes de que se fue para afuera. Porque no veía cómo hacer para que se pudiera revertir. Sé que terminó afuera del estadio y para ver si podía revertir. Y después, bueno, mi hijo también en la tribuna, Mateo, porque me estaban pegando de todo lado. Es obvio, yo había hecho un cambio solo. Pero a veces viste que la gente pide cambios y uno que trabaja toda la semana con ellos durante un año, sabe lo que tenés adentro de la cancha. Y capaz vos mirás al banco y no es lo que vos tenés adentro. Y vos seguro que lo que tenés adentro, lo que te va a dar el resultado y que te va a sacar. Yo hice solo un cambio. Y me mataban por todos lados. Yo sé que Mateo terminó discutiendo con un hombre. Y dice, eres mi padre, no de edad y cosas, viste. Y yo sé que me puteaban de todos los colores. Y cuando terminó el 3 a 3, una locura aquella. Mi hijo, mi hija, todo. Entrar adentro, la gente. A veces yo miro el video del tercer gol y me eriza la piel. Porque lo veía André saltando, el Pelaya saltando, todo el mundo, los gurises y todo. Y la confianza era que yo tenía en los jugadores que estaban adentro. Sabía los que me iban a dar vuelta ese partido. Y eran los que estaban adentro y no los que yo tenía en el banco. Porque vos jugaste el fútbol, Nero. Debe ser difícil en un partido de eso, faltando 15 minutos, 3 a 0 abajo, de que vengas del banco y puedas resolver. Capaz que sí, la varita te toca y haces tres goles. Pero capaz a veces cuesta vos entrar en el partido. Y los que estaban adentro ya estaban con la sangre en el ojo. Más por las burlas que había del entrenador contrario. Y yo sé, digo, a vos te tocan y vos más querés dar. Y eso es lo que pasó en esa jugada. Que la quiso parar con la cola el entrenador contrario. Y mis jugadores viendo eso, imagínate, la sangre le subió a mil y bueno, y ahí salieron a buscar el partido y que terminamos 3 a 3. Porque calculo que si hubiera 5 o 10 minutos más, pasamos de largo. Por el empuje, viste, que tenían los gurises. No, ese empuje se puede destacar también que viene de los que están allí en el banco. Estabas vos, estaba Yair, estaba toda tu gente. Y los que estaban afuera para entrar también empujaban porque lo importante ahí era sacar el resultado. Sí. Yo una de las cosas que yo siempre hago es rodearme de personas que yo confíe. Porque es difícil, viste, que vos, siendo entrenador, te rodees con alguna persona capaz que vos podés que el tipo te mueva al piso. Yo siempre traté desde el delegado, el kinesiólogo, el ayudante, el entrenador arquero, era mi amigo Lito. Digo, la gente que tuviera dormido, que me cubría la espalda, como la que tenía. Y a Yair, yo siempre digo, yo llevo los elogios capaz porque era el entrenador. Pero la cabeza, el que anotaba todo, el que hacía las cosas, el que traía el papelito, la barrera así, en el corne así, cosa de Yair. Yo iba y decía, bueno, vamos a esto, esto, y los incentivaba. Obviamente trabajaba en cancha, pero llevaba a veces más mental así. Y a Yair, ¿no? Era el papelito, el anotar, el número uno, la barrera, el dos, el tres, los cornes como marcamos. Todo era él. Yo siempre digo, me llevo Yair, porque era la cabeza. Pero si yo no tuviera ahí por detrás, no sé si yo hubiese ganado los campeonatos que ganamos. Porque éramos el agua y el aceite. Yo soy el calentón, y Ayr era el pacífico. A veces se me enojaba Ayr y había que parar ese toro. Y yo trataba de pararlo, ¿viste? Porque él tenía que, lo ves tranquilo, pero él tenía sus enojos. Y cuando él se ponía colorado, digo, bueno, dejarlo pensar, tranquilo. Pero yo siempre le digo, Ayr fue el... Que si yo no lo tuviera, no habíamos ganado esos campeonatos. Y él arrancaba a las seis de la mañana, a veces pasándome el mensaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te has pensado hacer para hoy? Y así eran, 30 mensajes, hasta llegar a las once de la mañana y resolver lo que íbamos a hacer. Y así es, viste, que siempre tenés con el Pelaya. El Pelaya yo no lo conocía, sabía que era hincha sanogenio, que trabajaba todo. Yo quería cambiar todo, porque digo, voy a ir con mi gente. Y Ayr va y me dice, miami, que el Pela es bueno, que el Pela es un crash. Yo digo, bueno, yo quiero conversar con él. Entonces, ahí él vino, conversamos. Le dije, Pela, las cosas son así, 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 no hay mentiras, las cosas son de frente. Si pasa algo, venís y me decís, porque uno tiene que saber. Y él dice, no, no, conmigo queda tranquilo. Y así fue. Mirá que a veces había jugadores que se lesionaban, iban a la casa de él a atenderse. Y le decían, no le cuentes nada al Miki. Y el Pela venía y, pin, todo clarito, limpito. Y así es que se trabaja, viste, digo, porque no puede haber mentiras entre un cuerpo técnico, digo. Si todos queremos empujar para lo mismo, viste. Y nosotros lo que teníamos es eso, digo, aparte de ser compañeros, amigos, y hasta ahora seguimos siendo, viste, con el Pela a veces nos juntamos y todo. Me resultó un crack, un recuperador de jugadores. Pero mirá, no sé si otro te demora 15, 20 días, el Pela te lo recupera en tres días. Está impresionante. No, impresionante. Y bueno, vos lo veías que a veces había equipos que no tenían un kinesiólogo y se lesionaba un jugador contrario. Y el Pela era el primero que llegaba y lo recuperaba. Yo me acuerdo una vez que había en un partido contra Misiones. Necesitamos ganar ese partido. Misiones ya prácticamente descendido o descendido. Nos iba ganando un a cero. Se lesiona el arquero de Misiones. Cuando veo, Pela, pum, sale corriendo a atenderlo. Y yo entre medio, digo, no, todavía es que vamos perdiendo. Yo no sé si ellos tienen un suplente de arquero. Y el Pela me lo va a ir a atender, digo. Pero en eso que, viste, en el fervor que vos querés ganar, digo, sale el arquero, no tiene un suplente, digo, a lo mejor. Cuando veo el Pela me lo recupera el arquero y sigue atajando. Digo, pero ahora si dos pudimos ganar ese partido. Y no sé si fue por una rueda que ganábamos o algo así. Pero, viste, no hay cosas así que, que te digo, el Pela, cráneo en ese sentido. Miquel, para agradecerte y para cerrar en algunas palabras el significado que tiene San Eugenio en tu vida. Para mí es todo. Te voy a decir, ¿y por qué? Porque yo siempre dije, digo, San Eugenio, a todos los que me preguntan a veces, digo, mira, el mejor lugar, llévalo donde quieras a tu hijo, pero el mejor lugar para llevarlo es en San Eugenio. Tenés todo. Todo desde que vos entras allí tenés todo. Y en nuestra generación tenías hasta la comida. Salías, te bañabas, ibas a almorzar y recién te ibas para tu casa. Después, me encarició un poco y no. Cuando yo tuve el accidente, en el 2009, San Eugenio conmigo se portó muy bien conmigo y con mi familia. Por eso yo siempre soy un agradecido San Eugenio. Bueno, mi familia toda es hincha de San Eugenio. Y a veces lloran hasta y se enojaron mucho con lo que hicieron conmigo en el 2019. Pero seguimos siendo hincha fanático. Yo desde que me fui en el 2019 no fui más a la sede. Pero sigo siendo hincha. Que a veces no quiere decir nada que yo vaya allí y esté 24 horas en la sede. No, yo sigo siendo hincha. Me duele todo lo que está pasando ahora. No voy muy seguido a los partidos. Ya algún clásico voy. Pero nadie me va a decir lo que es San Eugenio para mí y lo que yo fui para San Eugenio también. Y yo soy un agradecido por lo que se portaron cuando yo necesité. Y yo siempre digo, San Eugenio, en los peores momentos él siempre está. Capaz que vos no conseguís algo ahí en el momento que querés arreglar por jugar o por no. Pero conmigo en el 2009, y yo no era más jugador San Eugenio, ya estaba retirado me parece. Y conmigo se portaron muy bien. Muy bien. Por eso siempre digo, San Eugenio para mí. Y aparte de mi familia, que es todo para mí, San Eugenio, mi segunda casa, como quien dice. Bien, señoras y señores, llegamos al final de este segundo programa, ¿no? Este segundo encuentro, este segundo programa en estas rondas de entrevistas de lunes, miércoles y viernes, de 20 a 20 y 30, en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3, con los 115 años de historia de San Eugenio. San Eugenio, 115 años de gloria. Gracias. 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 Gracias.